Según mi criterio, como abogada litigante, que además estoy especializada en tribunales de familia, el motivo, digamos, del proyecto de ley es muy acertado, porque si hay un diagnóstico común es que efectivamente el sistema de cumplimiento del pago de la pensión de alimento es un sistema fracasado, es un sistema fallido. De hecho, ya hay bastantes estudios del Poder Judicial, como también uno que yo siempre recomiendo mucho, porque es muy acucioso, que es un libro actual, pero viene de un estudio cualitativo-cuantitativo, que es de la magistrada Vázquez Ahumada, del tercer juzgado de familia de Santiago. Ella hace precisamente un estudio acerca del sistema de cumplimiento de la pensión de alimento y devela una serie de problemas procesales respecto a por qué no se logra cumplir con esa obligación moral y legal respecto a los niños y niñas y adolescentes. A mi juicio y como mi experiencia también fundándome en estos estudios, el problema que existe, uno tiene que ver precisamente con una normativa que lamentablemente no logra tomar en consideración lo que significa el pago de la pensión de alimento, tanto para los niños y niñas y adolescentes como para quien ejerce el cuidado personal de los niños. Pero por otra parte, y de manera muy sustantiva, tiene que ver también con la cultura judicial propia, que es muy interesante que este proyecto también pueda enfrentarla. Digamos, ¿qué significa eso? Que tanto en la norma como en la cultura judicial existe una preeminencia para resguardar el derecho del deudor de pensión de alimento, en particular su libertad personal por sobre el cumplimiento de esta obligación de carácter internacional, que significa el pago de la presión de alimento respecto a los hijos e hijas en común, y también a la vez que conlleva una configuración de violencia de género, que en particular es violencia económica, respecto de las madres cuidadoras. ¿Por qué lo que lo pone en ese sentido? Porque lo que devela el estudio de la magistrada Paz Pérez es que tanto la norma como el sistema judicial demora demasiado, es decir, es muy reticente a tener que decretar apercibimiento respecto del progenitor deudor de pensión de alimento. Es más, la resolución, por ejemplo, por dar un arresto de 15 días, se demora entre 35 y 40 días en recién ser notificada. Y lo que va demostrando la ineficiencia del sistema es que en todo ese tiempo, todo ese tiempo en el cual no logramos el pago de la pensión de alimentos, hay una persona que la mayoría de las veces, por nuestra cultura, en términos de entender a la familia como establecida en roles de género, lo cual debería estar también cuestionado, es que la mayoría de quienes ejercen el cuidado personal son mujeres madres. Y eso quedó muy en evidencia cuando se elegirlo el retiro del 10%. De hecho, sería algo que impactó a la ciudadanía, fue que existían filas y filas y filas de mujeres afuera de los tribunales de familia pidiendo el cumplimiento del pago de la pensión de alimento de no montos pequeños, digamos, de no de un retraso, por ejemplo, respondiendo al contexto de pandemia que tuvo, índice de cesantía, en estricto rigor, los montos eran mucho mayores. Estamos hablando de incumplimiento sistemático y continuo de años. O sea, tenemos deuda de 30 millones de pesos, de 13 millones de pesos, es decir, deudas gigantes, y en todo ese periodo de no pago es la mujer la que tiene que precarizarse como madre, porque además es juzgada por el sistema y por la sociedad si es que no lo hace, y es la que tiene que precarizarse, hacer malabares para intentar cubrir las necesidades de los hijos e hijas, porque los hijos tienen necesidades cotidianas, independiente de los tiempos de tribunales, independiente de los tiempos legislativos. O sea, los niños necesitan ser cuidados al día a día. Entonces la respuesta de tribunales y la respuesta a la ley debería ser inmediata para cubrir las necesidades de manutención de los hijos e hijas en común. Y en ese contexto nos damos cuenta que las principales fallas entonces radican en un tema normativo, en el no reconocimiento de los cuidados que hacen las mujeres, y que incluye la manutención de los hijos e hijas acerca de los hijos y con ello validar una violencia económica con un pago de la pensión de alimento. Y por otro lado, esta cultura judicial que prefiere dilatar en resguardo del deudor de pensión de alimento, que en virtud de su libertad personal prefiere resguardar dichos derechos por sobre el cumplimiento del interés superior del niño y por sobre el tratado internacional en cuanto a la violencia de la mujer. Y de esa manera nos encontramos con apremios que son totalmente insatisfactorios. Y que lo último que quiero resaltar ahí es que el estudio que hace la magistrada Paz Pérez de Vela, que estos hombres, que son la mayoría hombres deudores de pensión de alimento, tienen comportamientos disímiles respecto a sus deudas en estricto rigor o sus obligaciones crediticias. Por ejemplo, el comportamiento que tienen en el ámbito privado, que sería el cumplimiento de la pensión de alimentos, es principalmente el no pago de la pensión de alimento y un incumplimiento sistemático continuo de la obligación de pensión de alimento. Sin embargo, esas mismas personas, si tú las evalúas en el ámbito público, es decir, respecto de sus deudas bancarias, acerca de lo que ya han pedido como crédito de consumo, etcétera, es decir, con sus cumplimientos del banco, tienen en la mayoría un cumplimiento al día y eficaz respecto de la deuda del espacio público. Es decir, acá, en virtud de esta falsa disociación, que necesito rigor, también debería ser impugnada en las normas, que esta disociación de lo privado versus lo público, donde se pone todo lo que es la familia, las mujeres, los cuidados, el pago de la pensión de alimentos, como un problema entre privados y no como un problema de interés social, es que los hombres mantienen una impunidad y una cultura de impunidad respecto al no pago de la pensión de alimentos. Y por eso ella, y ahí termino con esta idea, escribe y basada en su estudio una columna muy acertada que señala que no es lo mismo deberle a un banco que a un hijo. Y en ese sentido, tanto la legislación como la práctica judicial debería siempre empujar para resguardar los derechos de los niños y niñas adolescentes en su crianza y corresponsabilidad diaria que deben tener en los cuidados padre como madre y también un resguardo a los derechos de esas mujeres que se encuentran altamente precarizadas viviendo esta violencia económica en el sostenimiento de la manutención de los hijos en común con una figura progenitora ausente. Y lo cual conlleva, digamos, consecuencias jurídicas muy graves. Porque, por ejemplo, si un hombre recurre a tribunales o se ve que es un incumplidor de la pensión de alimento, nadie lo va a cuestionar más allá y se va a intentar pedir lo apremio que son. El pedir que se suspenda la licencia Junducir, que, ojo, él tiene que llevarla derechamente al tribunal, el que se le decreten multas y, por último, el arresto por 15 días. Sin embargo, si una mujer llega y dice en tribunales, es que sabe que, magistrado o magistrada, no tengo dinero para poder sostener a mis hijos en común, que es lo que hacen los progenitores hombres, esa mujer pasaría inmediatamente a sede penal o en la misma sede de familia se le abriría una medida de protección por vulneración de derechos de sus hijos o en sede penal pasaría a maltrato relevante en contra de los hijos e hijas en común. Es decir, el trato tiene una diferencia de género que es muy perjudicial hacia las mujeres y con eso daña de manera inmediata y directa el principio de igualdad y no discriminación establecido en nuestra Constitución y que, además, tiene un reconocimiento internacional, supranacional, de que debe resguardarse siempre en toda sede de derecho y, en particular, en todo lo que significa las responsabilidades con la corresponsabilidad que establece el Código Civil acerca de la crianza y los cuidados de los hijos e hijas en común. Mi postura en ese sentido es que no podría, no podría dar una respuesta categórica acerca si con eso es suficiente y podemos resolver el problema de la impunidad del pago de la pensión de alimento. Pero sí creo que va en una dirección correcta, porque si tomamos en consideración los mismos estudios que yo he citado y que se han dedicado a poder trabajar esto de la manera más seria posible, nos damos cuenta que esta disociación en el cumplimiento que tiene o en la conducta que tiene un deudor de pensión de alimento respecto a lo que significan sus deudas en el ámbito público bancario, es decir, su acceso al mercado versus sus compromisos con la crianza y los cuidados de sus hijos e hijas en común, es lo que en estricto rigor genera un ambiente de condiciones de posibilidad para la impunidad. Es decir, no tengo ninguna consecuencia, como deudor de pensión de alimento, significativa en mi vida para cumplir. Y como además los cuidados están muy feminizados, es decir, se imponen socialmente como una responsabilidad única de la mujer y en ese sentido se permite, y eso también es muy lamentable y también tenemos que revisarlo en nuestras normas y en la cultura judicial, se permite que los hombres ejercen una paternidad muy negligente, incluso ausente, y deberíamos como simplemente conformarnos con que, por ejemplo, el régimen de relación directa y regular quisieran sobrevivir a los hijos. En cambio, a las mujeres se les impone estándares muy altos respecto a cómo debe ser el ejercicio de la maternidad, a lo que se le denomina habilidades marentales. Y en ese contexto las mujeres son muy cuestionadas acerca si a los hijos les falta algo, si están sufriendo alguna necesidad, si esa mujer tiene que salir a trabajar o tiene más de uno o dos trabajos, si tiene jornadas parcializadas porque tiene que seguir haciéndose cargo de los cuidados, si a los hijos les falta alguna necesidad básica, siempre va a ser culpa de la mujer. Por lo cual, el poder en este momento generar una sanción en el espacio público que hasta el día de hoy ha permitido que el deudor de alimentos tenga conductas antagónicas y disociar respecto a sus compromisos con sus hijos versus a su comportamiento bancario, yo creo que va en una dirección correcta porque significaría que empiece a percibir por primera vez una consecuencia social en el acceso al mercado para poder desarrollar sus propios intereses. Y en eso se pueda poner como interés primordial el hecho de que habiendo hijas e hijas en común, la prioridad es su crianza y su cuidado y de ahí vienen todo el resto de los compromisos bancarios que podemos tener en el espacio público. Y en ese sentido el registro de deudores de mención de alimentos para que ingrese a DICOM permiten en ese sentido que tengan esta sanción en el espacio público, es decir, en el acceso al mercado. Si pensamos con cifras, directamente la superintendencia de bancos e instituciones financieras en Chile demuestran que la mayoría de las mujeres no tienen acceso al crédito, en particular las mujeres madres. La mayoría son usuarias de la cuenta RUT, pero son muy castigadas precisamente porque no tienen esa capacidad crediticia por un problema de desigualdad estructural en la sociedad. Es decir, el trabajo de las mujeres vale menos, aunque hagan el mismo trabajo que los hombres, que el problema de la red salarial, o simplemente el trabajo de las mujeres no vale, como el trabajo doméstico y de cuidados, el cual no tiene ningún tipo de reconocimiento social ni económico. Por tanto, a las mujeres se les ponen estándares en base a una falsa igualdad formal para poder acceder a créditos bancarios en los cuales no pueden cumplir, porque no tienen esas condiciones crediticias que se les permita en el reconocimiento de sus labores sociales. En cambio, los hombres son mayoritariamente los usuarios de cuentas corrientes, de acceso a créditos, y eso también conlleva que, por ejemplo, muchas mujeres dependan de sus propios agresores de manera económica por mucho tiempo en su vida. Eso también inhibe denuncias de violencia intrafamiliar, porque las mujeres siempre van a ponderar que tienen hijos en común o que dependen económicamente de los hombres y se van a sacrificar en una relación violenta. Entonces, la dependencia económica, la no valoración del trabajo de las mujeres, también afecta la autonomía para ellas poder tomar una decisión de salir del espacio de violencia y entregar un espacio protegido a su hijo e hija. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que es una decisión muy correcta que exista este registro nacional de deudores de pensión de alimentos, para que por primera vez la pensión de alimentos pase a ser un problema de la sociedad chilena, del Estado, y el deudor de alimento recibe efectivamente una sanción acerca de desligarse, lo cual es considerado por los estándares internacionales del interés superior del niño, maltrato directamente de no hacerse cargo del cuidado de los hijos e hijas en común, y por otro lado también que se reconozca como violencia económica y una tipificación de violencia intrafamiliar en ese sentido respecto a las mujeres madres que tienen que criar en soledad, que tienen que criar sin ningún tipo de apoyo, ni siquiera de la sociedad ni del Estado, y que están todos los días muy agobiadas respecto a lo que significa la crianza en soledad. Yo creo que hay dos aspectos muy interesantes, uno más de fondo y otro procesal para que podamos tener efectivamente una ley que genere plena eficacia. Allá es lo que tiene que entrar a discutir nuestra sociedad chilena, y en particular los poderes del Estado, en que ya no estamos en tiempos para leyes meramente declarativas. Necesitamos que las leyes se puedan cumplir, que tengan instrumentos que permitan su ejecución de manera concreta, porque si no después, como acabo de explicar, se impone la cultura judicial, que es una reproducción de una cultura sexista, y por tanto las leyes pasan a ser letra muerta, y en ese sentido vamos a seguir privilegiando a la figura masculina por sobre la figura femenina en el acceso a la justicia, y desde ese punto de vista dañando y infringiendo el principio de igualdad y discriminación de carácter constitucional y supranacional. En ese contexto, el proyecto respecto a la parte procesal, hay algo que es muy importante que deberíamos promover. El proyecto aparece que la idea es que los tribunales de familia puedan hacer una liquidación de deuda por mutuo propio cada cierto tiempo. Yo creo que eso es correcto, porque si entendemos que al fin y al cabo la crianza de los hijos e hijas es, o la infancia en general, es un problema de la sociedad toda, es decir, del Estado, no debería ser responsabilidad exclusiva de las mujeres estar persiguiendo, o sea, además de tener que estar haciendo malabares para sostener la manutención y la crianza de sus hijos, además tienen que estar persiguiendo ellas por su mutuo propio, la responsabilidad del progenitor deuda. Entonces considero que eso es muy correcto. Sin embargo, creo que falta entender el sistema que hoy en día impera en tribunales de justicia. No hay ninguna posibilidad que en base al sistema actual de los tribunales de familia, los tribunales tengan la capacidad de hacer esta gestión de oficio cada cierto tiempo. No hay capacidad para poder computar eso en los tribunales, ni humana ni tecnológica. Entonces lo que han dicho la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas y también, por ejemplo, en los estudios que yo acabo de citar, es que se han propuesto de que exista un sistema conectado con banco-estado, porque la pensión de alimento en estricto rigor se deposita en una cuenta en particular que se apertura en banco-estado. Entonces que efectivamente el banco-estado pueda proporcionar cada cierto tiempo esa información y esté interconectado con los tribunales de familia para que así se le quite el peso social y legal a la mujer de andar persiguiendo la ejecución y por tanto sea una responsabilidad de las instituciones del Estado que operan respecto al sistema de cumplimiento de la pensión de alimento. Eso en términos procesales, digamos. Y en términos sustantivos, que no lo he visto y lo extraño mucho porque en estricto rigor toda legislación debería ser motivada por el principio de igualdad y no discriminación, sin importar el sexo, sin importar la raza ni la orientación sexual, etc. Es que no he visto una discusión en este proyecto que ponga o reconozca la labor de cuidados que principalmente, y a nivel internacional como nacional, es principalmente feminizada. No he visto que esa discusión exista. Es decir, y lo quiero poner en términos súper claros, en tribunales y también en el legislador impera mucho los denominados estereotipos y roles de género. Y esos son internacionalmente reconocidos como categorías sospechosas que el Estado no debería ocupar en ninguno de sus poderes del Estado. Es más, la sentencia Atala e hijas versus Chile es una de las cosas en las cuales el Estado fue condenado, tiene que ver precisamente con la reproducción de categorías sospechosas porque promueven la discriminación. En ese punto de vista, las mujeres, por ejemplo, cuidadoras, son en mayoría, tenemos que ahí tener un conocimiento exacto del mundo del trabajo nuestro, del mundo del trabajo informal, del mundo del trabajo formal. La mayoría de las mujeres está en jornadas parcializadas para intentar compatibilizar con la labor de cuidados. Es decir, es ella la que nuevamente tiene que sacrificarse para seguir cumpliendo con cuidar y a la vez conseguir los recursos económicos que deberían ser compartidos entre los progenitorios. Por eso, a nivel internacional, en particular la OIT, ha señalado que a las mujeres se les exige cuidar como si no tuvieran que trabajar o trabajar como si no tuvieran que cuidar. Y eso, en estricto rigor, es muy vulneratorio. Es una forma de violencia de género institucional por parte del Estado hacia las mujeres en Chile. En ese sentido, lo más interesante sería que este proyecto también se pudiese empezar a hacer cargo de la valorización de los cuidados. Porque, y todo proyecto de pensión de alimentos y todo proyecto que conlleve, por ejemplo, poner los cuidados al centro del debate. Hoy en día, la pensión de alimentos prima es de estereotipo de que las mujeres dueñas de casa quieren ser mantenidas y por tanto esperan que el ex las mantenga. Si ponemos el ojo clínico en cuáles son los montos que se decretan en tribunales de familia, como ya dijimos que el principio que opera en la cultura es la protección del deudor, la mayoría de las veces es montos bajísimos. Que el sentido común, las máximas de la experiencia como se denomina, saben perfectamente que ningún niño o niña se mantienen con 120 mil pesos al mes. Entonces, pero la mayoría de los montos son montos muy bajos, por los cuales no cubren ni siquiera el 50% de las necesidades del hijo o hija en común. Y son las mujeres las que tienen que efectivamente cubrir todo eso. Entonces, cuando uno va a tribunales y cuando se va también en el tema de la justicia y también en las leyes, se debería considerar que ese cuidado que hacen las madres y que hacen respecto de sus hijos en común debería ser valorizado. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos una externalización de la labor que está haciendo la dueña de casa, tendríamos que, por ejemplo, asimilarla a una trabajadora de casa particular. Y hoy en día una trabajadora de casa particular que esté jornada completa haciéndose cargo de los cuidados y el trabajo doméstico no baja de 500 mil pesos o de 600 mil pesos hacia arriba. Es decir, el trabajo de esa madre sí existe y se llama trabajo de cuidados que no está remunerado y no está reconocido. Ella sí está aportando mucho más que el deudor. Sin embargo, en los tribunales por esta cultura del estereotipo de que la mujer madre no trabaja y por tanto quiere ser mantenida del ex, es que tienen que al fin y al cabo vivir una violencia institucional que tampoco el legislador ha problematizado porque hasta el día de hoy no se ha hablado de una manera concreta en los proyectos que ya se encuentran aprobados, digamos, acerca de la valorización de los cuidados. Yo sé que hay proyectos que ya se han ingresado por parte de diputadas acerca de empezar a discutir esto, lo cual también considero que es una señal correcta para que sigamos priorizando el principio de igualdad y no discriminación. Y en ese contexto sería muy interesante que es la pensión de alimentos se parta de la base de que si queremos recordar el principio de igualdad y discriminación tanto en el cumplimiento como en la determinación del monto o la cuantía digamos del monto de la pensión de alimentos se parta reconociendo el trabajo de cuidado y porque además nuestras instituciones ya lo han reconocido. Pre-pandemia los mismos estudios en Chile decían que el trabajo de cuidados y domésticos equivalía alrededor de un 22% del PIB. Post-pandemia el mismo Banco Central en un estudio que entrega la sociedad chilena dice que el trabajo doméstico y de cuidados es el 26% del PIB interno y si pensamos que la minería entrega alrededor de un 15 a un 17 es decir el trabajo de las mujeres entrega un valor económico sustancial en la economía chilena y no es reconocido por tanto si se parte de la base de seguir invisibilizando cualquier ley que sigamos aprobando aunque vaya en el sentido correcto va a estar incompleto y va a ser insuficiente porque necesitamos corregir la desigualdad de base estructural que es el reconocimiento de la labor que hacen las mujeres madres en la sociedad chilena y va a ser